¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarby y espérate, 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 espérate que ha saltado la música esa y no sé, no sé si iba a saltar el copyright. A ver, a ver, empezamos desde aquí, desde esta pantalla. ¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarby y soy la bienvenida a la nueva serie que comenzamos hoy en el canal. Tenemos aquí a Pokémon Bizarre. Vale, me lo habéis pedido unos cuantos y la verdad es que ya tenía ganas de jugarlo. Su creador es Mr. Grossi. ¿Y de qué va este juego? Bueno, durante la aventura nos vamos a encontrar con una gran variedad de personajes extravagantes y carismáticos que nos harán reír. O sea, este juego lo que busca es diversión, risas y demás. Tiene numerosos eventos originales y locuras de los más variopintas que se cruzarán en nuestro camino. Tiene región totalmente nueva, nueva historia con nuevos personajes. El juego tiene la estructura clásica de ocho gimnasios. Por ahora la Pokémon solo cuenta hasta séptima generación, pero se está planteando incluir la octava. Y hay formas regionales propias. Creo que va a ser muy, muy divertido que nos va a sacar más de una sonrisa. Venga, vamos a entrar. Bueno, espérate, las opciones primero. Ah, vale. Ah, ya está puesta en rápida, joder. Pues si ya está puesta en rápida, perfecto para nosotros. Vale, nuevo juego. Vale, qué guay. Buenas tardes, colegis. Perdón por el retraso. Mi nombre es Baubad, profesor Baubad. Vengo a introduciros a esta historia, pero antes de nada. Necesitas ver los controles o comenzamos el espectáculo. No necesito nada. Muy bien, sin más vueltas. Espero que todos hayan escogido los mejores asientos, pues están a punto de ver la mejor telenovela de la temporada. Bienvenidos a Pokémon Bizarre. Eh, ¿aplausos? Vale, vale, y danos aplausos. Muy bien, y ahora. Necesito un voluntario. Tranquilos, no pido nada difícil. Es pan comido. Tú, sí, tú. El de detrás de la pantalla te toca. Tú te encargarás de interpretar al protagonista de nuestra historia. No te preocupes, colega. No es muy difícil. Nuestro protagonista no habla sencillo, ¿no? Tú haz como si jugases a un juego de Pokémon y ya lo tienes todo hecho. Irás enterando sobre la marcha. La improvisación siempre es clave en el proceso de creación. No hay de qué preocuparse, tronco o tronca. Vale, ah, esto es para saber. Creo que deberíamos aclarar esto primero. ¿Eres chico o chica? Vale, eh, no sé. A ver, la última vez hemos sido chicos. Vamos a hacer chica. Y entonces, ¿cómo te llamas? Vale, nuestra chica. Siempre se llama Darna. Ahí está. Perfecto. Darna. Para confirmar es esta. ¿Te llamas Darna? Sí. Muy bien, Darna. Ha llegado el momento. Es hora de que comience esta historia. Venga, cerraza el telón. Tenemos que prepararnos para el prólogo. Vale, a ver. Continuamos. Manili Llama. Comienza la segunda mitad del partido. Manili. Ah, Manolo Llama. Manolo Llama. Y digo yo, Manili Llama. Y Manolo Llama está retransmitiendo el partido. Vale. Juega la pelota a la selección de Galar. Pero bueno. Y vas toda la noche jugando al Pifa. ¿Acaso no te acuerdas de qué día es hoy? Apaga eso ahora. Vale. Venga. Y hoy comienzas tu viaje por la región. No puede ser que tengas 18 y sigas aquí jugando a la consólita 18. Vale. Normalmente en el juego de Pokémon tenemos 12, 14 años. Para mí ya tenemos 18. Venga. ¡Arreando que es que no un día! Vale. A ver. A ver, vamos a ver. Vale. ¡Oh! Guay. Me gusta esto. La F para aquí. ¿Diamantes? No sé qué son los diamantes. Vale. Esto es la bolsa. Vale. Bien. No tenemos nada. Esto que te dices es. Ah, esta es mi ficha de entrenadora. Genial. Esto es para guardar. Las opciones. X que no sé para qué. Me dijeron si era para salir del juego. Estoy por guardar la F pero no sé qué pasa. ¡Ah! Son las misiones secundarias. Vale. 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 Que tiene misiones secundarias. A ver. Se abre el telón. Que comience el espectáculo. Vale. Vale. Entonces esto está guay para saber si vamos haciendo todo. Esto sí que es arte. Una simple piedra pero mira qué bonita. ¿Vale? Vale. Interesante. Interesante. A ver. Vale. Son un montón de libros que no he leído nunca. Y ahí seguirán pillando polvo. Vale. La tele estaba viendo. Fija la televisión antigua de los Robinson. Menos mal que me la regalaron. Sí. Que yo no sabría qué hacer. Tengo todos los calcetitos desparejados. Vale. Vamos a coger la poción. Estorado. ¿Quieres poner un video favorito? ¿No me deja entrar a por pociones? A ver. No sé qué le dices pasa aquí. ¡Ah! Novita. No fastidies. ¡Ja, ja, ja! Vale. Me va a saltar el copyright. Esperad. Esto hay que quitarlo. Esto hay que quitarlo porque va a saltar el copyright. ¡Ah! Y sé lo que es esto. El almendrero. Ese. No sé. Si no sabéis qué es. Buscadlo en internet. Ponedlo en YouTube. La canción del almendrero. Porque es una pasada. Vale. No voy a ponerlo más porque a ver si me va a saltar el copyright. A ver. Vamos por aquí. A ver. Hola. ¿Qué tal? Por aquí nada. ¡Mamá! Supongo que me va a atender a por su laboratorio. Pero lo que sí que no sé es dónde pueda andar Joshua. En principio él también comienza hoy su viaje contigo. Vale. Joshua. A ver. Por aquí. Sesión 1. Cuidado. Copyright. Salta el copyright. Hay que hablar. Hay que hablar. Porque es que si no hablamos nos va a saltar el copyright. Vale. Camino de la vida. Vámonos. Venga. 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 Copyright. Por favor. Ya está. Salta. Si no hablas y se escucha la música en YouTube te mete el copyright. Así que nada. Vale. Voy a tener que tener cuidado aquí. Entonces con el copyright. Bastante. Vale. El laboratorio está ahí. Ya se lo está. Vamos. Sí. Vale. A ver. Cuidado por aquí. ¿No puedo correr? Sí, sí, sí puedo correr. Me gusta, eh. Hombre, Darnatia. Mucho que no te veía. ¿Cuánto tiempo llevas sin salir de casa? Vale. ¿Tanto tiempo llevas sin salir de casa? Eh. ¿Esto qué pasa? Ah, vale, vale, vale. Esperadnos, esperadnos. Eh. ¿Dónde están los ajustes? Vale. Tengo lo de correr. Ahí está. Es pulsar. Y la quiero en sostener. Ahí está. Vale. Es que si no, eh. Vale. Ahora ya lo sostengo. Ya puedo correr. Y si la suelto ando. Eh. Es que si no. Es complicado. Bueno. Víctor. Esto es como una lenteja. O te vas o lo dejas. Vale. Genial. Eh. Casa de los Joseph. A ver. Vamos a abrir aquí con todo el mundo. Hola. Ay. Ahora también se me va Joshua. Al menos espero que le baño también como a Johnny. Vale. Vamos. Dios que no salga. Vale. Por aquí. Hola. Últimamente ando agotadísima. Creo que esto de patear árboles como ejercicio de entrenamiento está por encima de mis capacidades. Tendría que decirle a Joshua que me cambien la rutina de entrenamiento. A ver. Quito por aquí. ¿Qué tienes? Oh. Así te aproximas a mí para hablarme. Claro. No podías hablar conmigo si no te acercases. Entonces acércate todo lo que quieras. Inútil. Inútil. Nunca permitiría que te acercases a mí. Vale. Vámonos. Vámonos. Madre mía. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí voy al laboratorio. Estamos al laboratorio. Está por aquí. Bien. De profesor Robat. Y luego ya investigamos todo esto. Soy el mítico gordo de todos los pueblos iniciales de Pokémon. Tengo un área de tecnología, pero no tengo ni idea. Oye, Darn, ¿tú juegas a las maquinitas? ¿No es así? ¿Sabías hackear la Wi-Fi de los Robinson? Es para una labor de investigación. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, vale. Vamos a entrar al laboratorio. A ver qué iniciales hay. Ahí está el profesor Robat. Muy bien, gente. Comienza el proyecto Necromúsica. Mamad, no creo que esto vaya a funcionar. A veces, mi querido Bartolomé, hay que confiar un poco más en el poder de la música. Muy bien. Loudred. Vaya activando los 140 decibelios. No fastidies. 140 decibelios. ¿140 decibelios? ¿Estás loco? Claro, tronco. Si no estuviese loco, no habría montado mi propio laboratorio. Dale, Loudred. A ver. Uf, no quiero mirar. Bien. Vamos a empezar. No fastidie. ¡Ja, ja! Mis tímpanos. Lo siento. Lo siento fluir. ¿Sientes que esto no funciona? Es el estandarte de la soledad. Es el obelisco que me hace llorar. Es el espesor de la paz y el amor. Es lo que se suele llamar un... Ah, tengo que parar esto. Quita, bicho. Dios, qué pasada. A ver, a ver, a ver. Pues sí que no ha funcionado. Aún no entiendo cómo la música iba a revivir un fósil. Pues tío, porque la música es vida, ¿sabes? Por cierto, buenos días, Tarna. Entonces, hoy empiezas tu viaje. ¿No es así? La verdad, ya era hora. El problema es que aún no tengo los Pokémon. Los trae un colega. Debería de llegar pronto. Oye, ¿dónde anda Joshua? En teoría, él también empieza su viaje hoy. Será mejor que vayamos a buscarle para teneros a los dos reunidos. Espero afuera. Dios, qué pasada. Guay. ¿Esto cura? Vale, me ha gustado, ¿eh? Vale, a ver. ¿En el ordenador quieres poner tu vídeo en favorito? No, no lo quiero, no quiero. Que me salta otra vez en lo otro. ¿Hola? Ay, cada vez nuestras investigaciones van a peor. Estamos en números rojos. Vale, este no cura ni nada, ¿eh? Hay una máquina aquí de cura, pero no hay nadie para que me cure. Bueno, tampoco era con Pokémon. Así que tampoco no puedo probar acá cura. Vale, a ver. ¿Tabat, dónde está Joshua? Pues la verdad, señora Robinson, eso mismo me pregunto yo. Mi marido se ha vuelto a ir a entrenar con él. Siempre está perdiendo el tiempo. Si no, ¿quién va a hacer la comida? Oh, así que Joshua está con el señor Robinson entrenando. Dabuti, entonces muy probablemente estén en el Monte Uriel. ¿En el Monte Uriel? Ese mapanata se va a enterar. Dios, qué carrera, chao. Madre, cómo corre la vieja. Ya has oído. Joshua probablemente ande por el Monte Uriel, así que lo mejor será ir tirando. Vale, vale, me está gustando el juego, ¿eh? Ya me ha sacado más de una risa. A ver, vale, es por aquí, ¿no? Monte Uriel. Vale. Esa no es la vieja, esta. Hola. Tengo viviendo aquí 76 años y nunca me cansaré de la tranquilidad que se respira. La tranquilidad, sin duda, es lo que más se valora. A ver, voy primero a lo otro y luego ya investigo la ciudad. A ver. Vale, Monte Uriel, vale. Puñal, para ti nada, para ti nada. Hay que ver todo. Vale. A ver, todo por aquí. Es un puesto de Braviary, pero parece que no se encuentra disponible. Ah, y esto será lo mejor para hacer vuelo, igual que en Galar, pero aquí con Braviary. Claro, porque no está puesto en la octava generación, así que no puede ser. No puede ser el Tassi. Vale, está bien. Hostia, ¿y eso qué es? No fastidies. A ver. Señora, ¿qué ha hecho? ¿Primero? ¿Cómo que señora? ¿Segundo? No sé qué es esto. Ya estaba aquí cuando llegué. Esto es como aquel portal del que aparecieron aquellos dos. No sé. Pero si mi marido está adentro, lo voy a sacar de inmediato. Espere. Ni espera, ni es manzana. Ni espera, ni es manzana. A esto lo saco yo como que me llamo Margaret Robinson. ¿Qué se ha metido la vieja? Se ha metido dentro. Se ha metido la vieja. Hola, Darna. Mira esto. Parece un portal flipas. La señora Robinson se acaba de meter dentro. Creo que nos va a tocar ir detrás. Tenemos que mirar a ver si nadie más lo ha atravesado, supongo. Yo me voy adelantando. Vale, a ver. ¿Hay algo por aquí? No, porque tengo que hacer fuerza para poder pasar. Eso es una vasija y hay una cueva ahí. A ver, interesante. Pero vamos a ver. Tenemos que entrar aquí, ¿no? Está en el portal flota en el aire. ¿Quieres atravesarlo? ¿Sí? A ver. Bueno, hemos salido. ¡Ey! Al menos parece que estamos los dos juntos. La señora Robinson no puede andar muy lejos. Así que creo que lo mejor será investigar un poco la zona. A ver si Joshua y el señor Robinson también están aquí. Bueno, vamos a echar un ojo. Bueno, pues nada. Vamos a investigar. A ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí nada. ¡Eh! Hierba. Pero no hay Pokémon. Sí, ahí hay hierba. Está acá ahí arriba. ¡Que está acá ahí arriba! ¡Bobad! Que está acá en el otro lado. Creo que por aquí se termina el camino. Habrá que mirar por otro lado, cole. Tiene que haber algo para ir para arriba, seguro. Surf o algo. Bueno, vamos a ver. Están arriba. Los hemos visto de pasada cuando estábamos por aquí. Ahí está. A ver... Vale. ¿Qué remámpanos estás haciendo y tirado? La madre que te marío. Te vas a poner entero perdido. Lleva un rato intentando levantar al tío, pero no hay manera. Pesa mucho. No hace falta levantarlo. Venga, arreando. Hostia, que los lleva arrastrando. ¡Ja, ja! Y aquí estamos. El señor Robinson estaba demasiado cansado como para levantarse y no podía dejarlo aquí solo. Hasta que apareció esa vieja chillona. Pero esto es lo que has visto. Así que viniste con Bobad. Pues vamos arreando con él. Que este sitio me da un mal rollo que no veas. Vale, a ver qué es por aquí. Hay un vestido por aquí. Hay algo interesante. Aquí vamos a tener que venir a algo, seguro. Pero no es aquí. Bueno, vamos a buscar a Bobad. Vale, están los guiados, ¿no? ¿Cómo es que llegasteis aquí? ¿Habisteis vosotros el portal? No tengo ni idea, Bobad. ¡Ey! Ya está aquí Darna. Mejor que vayamos saliendo a este sitio. No parece seguro. Así vamos yendo hacia el laboratorio. Que ya sabéis qué día soy. Me cago en diez. ¿Hoy? ¿Ya? Pues claro, tronco. Venga, que es posible que mi amigo ya haya llegado. Vale, vamos al laboratorio. A ver, ¿dónde nos metemos? Bum, teuría. Venga, nos vemos en el laboratorio ahora. Paz y amor. Madre mía, se me había olvidado que hoy empezamos nuestro viaje. Tanto tiempo diciéndonos que no somos lo suficiente maduros y ahora nos largan con prisas. Se piensan que somos un peligro para la sociedad o algo. Que yo ya me estaba ganando la vida como entrenador personal. A ver si te dan ya un Pokémon. Kragun y yo tenemos ganas de tener un rival digno de nuestra calidad. Y luego a patarle el culo a mi hermano. Le demostraré que yo también puedo ser un gran entrenador. Vale, vale, vale. Él tiene un Kragun. ¿Qué pasa? Ah, desaparecido. Ah, no puedo volver a entrar. Maldita sea, yo quiero entrar ahí. Vale, no nos van a volver a dejar entrar. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Pues nada, vámonos. A ver si consigo el Pokémon hoy. Hola. Y fijaros, se ha hecho de noche, guay. Vale, voy primero a poner el Pokémon y luego un vestido. Eh, laboratorio. A ver. Perdona, tío. Hemos tenido un pequeño contratiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Ja, ja, ja! He estado un rato hablando con Bartolomé. Por favor, Paolo. Necesito tu ayuda. Los experimento cada vez van a peor. Ya no tenemos nada de financiación desde que prohibieron la experimentación con Pokémon. ¿Peor que cuando le explotó la cabeza a ese virus por someterle a frecuencias de sonido demasiadas altas? Dios, el Babacete es una pasada. Je, je, je. Eso fue muy metal. En fin. Mira, Paolo. Ya llegó. Darna es la hija de Tridi. Encantado. Mi nombre es Paolo. Soy un viejo amigo de tu padre. Babacete y tus padres me pidieron que consiguiese unos buenos Pokémon para tu aventura. Así que me traje unos entre los que pudieses elegir. Ya era hora. Los chavales de vuestra edad son los... De vuestra edad suelen hacer este viaje unos años antes. Sí, la verdad que sí. Bueno, Joshua y Darna son bastante liantes, la verdad. Por eso los padres querían esperar a que maduraran un poco. Pero al final han decidido largarles ya porque lo único que hacen es estar jugando a los videojuegos todo el día. Por cierto, yo se os apilar otra vez, ¿no? Ya aparecerá. Como siempre. De acuerdo, entonces te iremos dando ya tu primer Pokémon. Ven, tengo los Pokémon por aquí. A ver qué me va a dar. Ahí tienes. Escoge el que quieras. A ver qué hay. Ah, vale. Vale, Elite. Hay una tarjeta que dice Elite. En Pokémon tipo fuego, no. Vale, vamos a ver. Rowlet. No. Hoplio. No sé a quién coger. Vale, vamos por el planta. ¿Qué me dices? Vamos por el planta. Sí, cogemos el planta. Hostia, espérate. Que tiene un Kragun en otro. No lo tenía que haber cogido. No lo tenía que haber cogido. Tiene un Kragun. No me acordaba que tenía un Kragun. Maldita sea. ¿Quieres poner un apodo? Sí. Vale, a ver. Dejadme nombres para los Pokémon que vayamos capturando. Tengo algunos todavía de la serie anterior. Pero necesitamos nombres. Vale, venga. Vamos a ponerle Marvy. Perfecto. Perfecto. Pues me quedaré con los otros. Muy bien. Pues esto sería todo. Gracias, tío. Sin ti no hubiera podido darle ningún Pokémon. No tenemos dinero suficiente. De nada, hombre. Aquí siempre estamos para ayudar. Uy, se me olvidaba. Todo esto es esencial para todo entrenador. Y además, invita a la casa. Vale, me da un mapa. Voy a ver cómo es la región. Vale, Pokéballs. Genial. Pociones. Dios, da de todo, eh. Cuidado. Un mapa. Unas Pokéballs. Y unas pociones para ti. Y ahora me las piro. Encantado de verte, Boba. Oye. Es verdad. Y a mí también se me olvidaba. Antes aparecía un portal en el Monte Uriel. ¿Qué? Sí, estuvimos dentro de todo. Era morado. Muy raro. ¿Morado? Era igual entonces. Gracias por contármelo, Boba. Se lo comentaré yo personalmente a la Interpok. Arrivederci. Vale. A ver. Es verdad, Tarna. Una última cosa. En teoría debería darte una Pokédesk. Pero no tenemos suficiente presupuesto. Supongo que Joshua y tú os las arreglaréis. Anda. ¿Quién usa la Pokédesk hoy en día? Joshua anda por ahí. Él ya tiene el Pokémon que le regaló su hermano. Así que supongo que no tengo... Que no tengo que preocuparme más por él. Ah, sí. Y recuerda despedirte de tu madre. Vale. A ver. Hola. Hola. Y claro, para esto es lo de siempre. Para todo esto quiero despedirme de mi madre. Espérate, Joshua. Estaba en casa hablando con mi madre sobre la... Mordita de viajar por la región y eso. Yo que ya me había montado mi negocio de entrenador personal. Pero es hora de demostrar el valor de Joshua Josephon. Campeón de Pueblo, Vitor. Y ahora que tienes un Pokémon. ¿Sabes qué significa, no? Vamos a dar nada. Ahora que tienes un Pokémon es hora de un combate. No fastidies. Y me he cogido un planta contra un tipo veneno. A ver. Fue, es que no puedo. Follaje, pero no puedo hacerselo. Placaje. Calicioso. Encima me loja la defensa. Placaje. Vale, va a poder conmigo. ¡Va a poder conmigo! Follaje. ¡Vamos! Hostia, le he hecho un crítico. Le he hecho un crítico. Le he hecho un crítico. Placaje. ¡Ay! Polsa, 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 polsa. Me han dado porque me han dado, me han dado, me han dado. Pociones. ¡Buah! Es que lo he hecho mal. Vale, el destructor. Es que lo he hecho mal. Placaje. Porque es que me he cogido un tipo planta contra un tipo veneno. Vale, vale, vale. Venga, Barbie. Perfecto. Ya está. Darna ha derrotado a su animal, Joshua. ¡Uf! ¡Mierda! No esperaba que me ganases. Esto es solo el comienzo. La próxima ya no tendrás tanta suerte. Habrá que ir perfeccionando el estilo Madding Joshua, ¿sabes? Bueno, pues es hora de ir empezando el viaje, ¿no? No estaré muy listo, pero sé que es hora de ir moviéndose. Nos vemos más tarde. Vale, por la moción, ¿eh? Si no me mata aquí. A ver, es que tampoco había visto el Pokémon como es mal, Barbie. A ver, datos. ¡Ey! ¿Se le puede cambiar nombres desde aquí? Genial. A ver, datos. Ahí está. Planta volada. Es que me he cogido un tipo planta. Me tenía que haber cogido un tipo fuego. Pero bueno, a ver. No está mal. Tiene la espesura. El ataque especial es por lo que vamos. Y defensa especial. Placaje, follaje. Follaje, ¿cuánto quita? 40. ¡Ay, maldita sea! Mira, son los dos físicos. Y yo voy por especial. Así que hay que tenerlo en cuenta. Vale, bueno. Nada. Vamos a quedarnos por aquí. No sé quién me cura, pero alguien me tendrá que curar. Sí o sí, porque esto hay que hacerlo bien. Lo quedamos por aquí. Siguiente episodio continuaremos. Espero que le deis apoyo a la serie porque está muy bien la serie. Yo ya me he rido bastante y he sido el primer episodio. Ojo lo que nos tiene que esperar aquí, entre bromas y demás. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, déjame un like, comentarios, lo que queráis, suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!